¿Cuál es un compuesto orgánico? Bueno, según la descripción de química orgánica, dice que los compuestos orgánicos, pues son todos los compuestos que están relacionados con la química del carbono, ¿cierto? Con la química del carbono y en principio hace referencia a los compuestos que hacen parte de los seres vivos, ¿no? De todo lo que es materia orgánica. Entonces, todos los compuestos, el A, el B, el C y el E, ellos tienen carbono. Bueno, entonces, la respuesta sería la D, el ácido sulfúrico, que no tiene carbono por ningún lado. La siguiente pregunta. La conversión de un ácido carboxílico a un éster es conocida como A, oxidación, reducción, esterificación, saponificación y polimerización. ¿Cuál creen que es la respuesta para esta pregunta? La misma, la respuesta, la misma respuesta llama así el nombre, ¿no? Esterificación, es una relación de esterificación. Siempre que vamos a convertir un ácido carboxílico a un éster, la reacción es esterificación. ¿Vale? Hay una pregunta, ¿qué es a un éster? Ah, déjame compartir por aquí una imagen. Ustedes tienen estas imágenes que están aquí, estas estructuras. Un ácido carboxílico es una sustancia que tiene como estructura, siempre va a tener un carbono. Yo aquí lo estoy dibujando en forma de carbono, no lo estoy dibujando, pero en todos los angulitos donde aparece entre las dos líneas, ¿sí? Que se llamaría un enlace, aparece un carbono. Bueno, entonces, un ácido carboxílico está compuesto por un enlace doble entre un oxígeno y un enlace simple entre un oxígeno y un enlace entre ese oxígeno y un hidrógeno, ¿sí? Es una sustancia dentro de los compuestos orgánicos, pues como el mismo nombre lo dice, es una sustancia de las más ácidas entre los ácidos carboxílicos. Ellos son menos ácidos que un ácido, por ejemplo, como el ácido sulfúrico, ¿sí? La fuerza del ácido es menor, pero para nuestro interés, entonces, la idea es que aprendamos a identificar un ácido carboxílico de un éster, de una septona, de un alteído. Entonces, en el documento que estamos preparando, van a encontrar este cuadrito aquí, esos cuadritos donde van a ver las estructuras y igual aquí vamos a trabajar hoy bastante con la identificación de grupos, de funciones orgánicas, de grupos orgánicos. Entonces, vienen más preguntas en donde vamos a poder aprender a distinguir esos grupos, ¿vale? Erika, Fabio tiene una pregunta. Profe, la R quiere decir la cadena, las secuencias de carbonos con hidrógenos, o tiene más, o tiene más, o qué quiere decir la R, mejor dicho. Ah, vale, vale, vale. Disculpa ahí que no haya hecho la aclaración. La R no es más que una cadena de carbonos y de hidrógenos, puede ser un alcano, un alquino, un alquino, generalmente. Y aquí, por ejemplo, yo he colocado, por ejemplo, en el éster, coloque dos R sin distinguir un R del otro. La verdad es que no quería como complicarlos mucho, pero ese R puede ser, esos R pueden ser diferentes. El R, por ejemplo, en el éster, el R que va enlazado al grupo carbosílico, y el otro R puede ser diferente o pueden ser iguales. La idea es que siempre que tengamos un ácido carbosílico, vamos a tener el oxígeno ligado a un hidrógeno. Y cuando tenemos un éster, ese oxígeno va a estar, va a estar enlazado a una cadena de carbonos, sí, a un grupo, a un grupo alquílico. ¿Vale? Les quedó claro lo de la estructura del ácido carbosílico, grabencia en esas estructuras, porque, pues, es como parte, van a haber bastantes preguntas de eso en el ITSES. Caterina, ¿dila tiene otra, tiene una pregunta? Dale. Dale, Caterina. Sí, profe, en los grupos que vamos a ver ahorita, es que, no sé, pero yo tengo una tabla, pues, yo la tengo guardada desde hace mucho tiempo, de cuando estaba en el décimo y once, que salía metano, etano, propano, etano, eso también sale, ¿verdad? Ajá, eso, para que ustedes los nombres, sí, sale nomenclatura. Ajá. Sale, bueno, hay preguntas de todo tipo, pero, pues, son preguntas que ustedes pueden resolver, tranquilos, no se desesperen por cuando vean una molécula, un compuesto así lleno de ramificado de carbonos, hidrógenos, dobles enlaces, no, no se estresen. Por eso le decía. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, o hay más preguntas. Sí, para que todos sepan, de los materiales que se han preparado, hay justo preguntas acerca de nomenclatura y estructura, entonces, para que los puedan buscar, y ahí está explicado justo cómo se tienen que nombrar y cómo se relaciona su nombre con la estructura. Sofía, creo que tenía una pregunta. Sí, sí, en la estructura de la, o sea, donde estaba el H, un ácido carboxílico, hubiera un H2, un ácido carboxílico, o ya sería un H2. Lo que está presentando, aquí. Sí, sí, si fuera H2, seguiría siendo ácido carboxílico. ¿Y fuera aquí un H2? Sí. Bueno, lo que pasa es que cuando tenemos H2, tenemos el hidrógeno, él solo puede formar un enlace, ¿sí? Sí, entonces, si yo tuviera H2, quiere decir que este hidrógeno estaría unido a otro H, ¿cierto?, a otro hidrógeno. Entonces, él estaría sobrepasando su número máximo de enlaces. Y entonces, cuando tenemos H2, él solamente puede estar él enlazado a otro H, ¿sí? Entonces, sería la molécula de hidrógeno. Entonces, nunca van a tener OH, OH2, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando vemos la molécula de agua, lo que le estoy hablando aquí es, si yo tengo una molécula, un átomo hidrógeno, él solamente puede ir enlazado a otro átomo hidrógeno para formar lo que conocemos como la molécula de hidrógeno, ¿sí? Si yo tengo, creo que la pregunta era esta, ¿no? Si yo tengo un ácido carboxílico y lo tengo unido, tengo un hidrógeno aquí, este hidrógeno podría ser un H2. Esa fue la pregunta, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo tuviera un H2 aquí, estoy pasando el número total de enlaces del hidrógeno. El número total de enlaces del hidrógeno es dos, es uno. Si ven aquí esta molécula, cuando tenemos el agua, que tenemos un hidrógeno unido a un oxígeno, y unido, el oxígeno ha unido a otro hidrógeno, que es la forma, la estructura del agua, ahí tenemos un H2O. Pero eso aquí es una forma simplificada de la molécula del agua, ¿sí? Y ahí parece que un hidrógeno fuera unido a otro, pero no es que esté enlazado un hidrógeno al otro, es cada hidrógeno enlazado a un oxígeno, ¿sí? Ustedes nunca van a encontrar en un compuesto, cuando tenemos en los alcanos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una molécula de alcano, esta que está en negro, ¿sí? En el IFES, después de que hice las preguntas, fue que me di cuenta que creo que la representación de las estructuras en el IFES son CH2, CH3, por ejemplo, un carbono terminal, ¿sí? Siempre va a ser un CH3, porque un carbono puede tener como máximo cuatro enlaces, ¿sí? Él puede enlazarse como máximo a cuatro átomos. Entonces, cuando tenemos esos carbonos que están aquí, 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 esos carbonos son CH3, ¿sí? Porque están en el extremo, entonces ya es un enlace con este carbono. Y tres enlaces, cada uno con un hidrógeno. Entonces, tenemos que este CH3 sería un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno, enlazado a otro carbono, que sería este carbono aquí que viene en la secuencia, ¿sí? Entonces, cuando nos dice CH3, significa que ese carbono es un carbono que está en el extremo. Ahora, los carbonos que están aquí en el medio, todos esos carboncitos de aquí, esos son CH2. Esos carbonos, vamos aquí, cuando tenemos CH2, quiere decir que cada carbono está enlazado a un hidrógeno, a otro hidrógeno y están enlazado a un carbono, a otro carbono, ¿sí? Ese carbono, por ejemplo, en este caso, digamos que este carbono es este. Entonces, el carbono que le sigue extremo, en el extremo, sería el CH3, ¿sí? Pero el carbono que le sigue hacia el lado derecho es un CH2, ¿cierto? Igual a él, ¿sí? Y el que le sigue sería este de aquí, sería otro CH2. Eso no quiere decir, por ejemplo, si la molécula ya terminara ahí, entonces sería un CH3, ¿vale? Eso no quiere decir, no vamos a confundir que un CH2 es dos átomos de hidrógeno, así, no, no lo vamos a confundir. Es que un átomo de hidrógeno va enlazado a un átomo de carbono, ¿sí? El átomo de carbono solo puede tener cuatro enlaces. Estos cuatro enlaces pueden ser a hidrógenos, a carbonos, a un oxígeno, a un azufre, ¿sí? A un cloro. ¿Sí me hice entender? Sí, perfecto, todo claro. Vale. ¿El átomo de oxígeno cuántos puede tener? ¿Cómo? ¿El átomo de oxígeno cuántos enlaces puede tener? Dementico que... Pregunte que el átomo de oxígeno cuántos enlaces puede, máximo puede tener. Ah, vamos, ya voy a explicar. Bueno, el átomo de oxígeno, ¿sí? Él, cuando si ustedes tuvieron, tienen una tabla periódica o, bueno, para que se lo memoricen. El oxígeno, él tiene un número atómico 8. Erika, ¿estás compartiendo pantalla? ¿Quieres? Ah, eso, gracias. El número atómico del oxígeno es 8 y la masa del oxígeno es 8 y la masa del oxígeno es 16, ¿cierto? 16 gramos por mol. No nos quiero confundir aquí mucho con esto, pero entonces, cuando el número atómico de un átomo nos indica cuántos electrones hacen parte de su estructura, ¿cierto? O sea, cuántos protones hacen parte de su estructura, porque los átomos que son neutros, ellos tienen la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones, ¿sí? Entonces, si yo me sé el número de protones, automáticamente me sé el número de electrones, ¿sí? Entonces, los electrones, con el número atómico me cuenta cuántos electrones tiene el oxígeno, ¿vale? Entonces, yo no sé si ustedes, si en el ITES me ayudan, muchachos, hay preguntas sobre configuración electrónica. Sí, sí las hay. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, ustedes, ¿se acuerdan cómo va a ser una configuración electrónica? ¿Se acuerdan del 1S2? ¿Sí? 1S2. Sí, profesor. 2S2. Entonces, eso lo completamos con el número atómico, ¿cierto? Entonces, el oxígeno tiene 8 electrones. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Entonces, comienzo a abrir la configuración electrónica y voy a ver que el oxígeno es 1S2, 2S2, 2P. 2P. 2P6. Paso. ¿Qué número sería ahí? 4. ¿Cierto? Resulta que estos electrones, si yo sumo los del último nivel, que sería 4 y 2, me da 6 electrones. La suma del último nivel, que sería el 2, ¿sí? Me dice el nivel. Entonces, yo tengo una suma de 6 electrones. Esos 6 electrones... Entonces, el oxígeno, él tiene 6 electrones en su capa de valencia. O sea, que si yo represento el oxígeno con sus 6 electrones, voy a tener una estructura que no sé si ustedes les han hablado, pero se llama una estructura de Lewis, ¿sí? Que es la representación de los electrones sobre el átomo. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones externos. ¿Qué quiere decir? Que él puede hacer 6 enlaces, ¿sí? Entonces, el oxígeno puede tener 6 enlaces. Estos enlaces pueden ser, generalmente, dobles enlaces, ¿sí? O un enlace simple, que es, por ejemplo, cuando lo vemos que él está enlazado a la molécula de agua. En la molécula de agua, él está enlazado a dos hidrógenos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de esos electroncitos, con el electrón del protón, del hidrógeno, forma un enlace, ¿cierto? Y con el otro hidrógeno o el otro protón, él forma otro enlace, ¿sí? Entonces, reorganizando esos electroncitos, uno normalmente ve, cuando aprende química, que representamos la molécula de agua, así. Sí, como una, o sea, ya es que es algo como más avanzado para ustedes, pero es como, se dice que la molécula de agua tiene una estructura angular, ¿sí? Ella no es una forma lineal, sino angular, debido a la configuración de estos electrones que están dentro de orbitales, bueno, pero eso ya es un tema más avanzado. La idea, lo que tienen que tener en cuenta es que el carbono, máximo de enlaces, cuatro. El hidrógeno, máximo de enlaces, uno. ¿Sí? El oxígeno, máximo de enlaces, seis. ¿Cuál más? Bueno, yo creo que en química orgánica sí, es el nitrógeno. El nitrógeno, si lo representáramos así como les mostré el oxígeno, el nitrógeno, cuando uno hace la configuración electrónica, él tiene cinco enlaces, cinco, perdón, cinco electrones, y de esos cinco electrones, él hace, déjenme colocarlos aquí, porque ellos siempre van en parejitas, los electrones siempre van en parejitas, ¿cierto? Pero resulta que el nitrógeno tiene un, es como si tuviera un electrón que le está sobrando, ¿no? O que le está faltando, está incompleto, no tiene su parcito. Entonces, el nitrógeno, él forma, él generalmente, cuando uno hace la configuración electrónica, que sería el nitrógeno, es del grupo cinco, o sea que la configuración de él sería uno S2, ¿Ustedes saben cuál es el número atomico del nitrógeno? Siete. Entonces, por eso yo escribí aquí uno S2, dos S2, dos P3, que si lo sumo me da siete, o sea que en la última capa de valencia, que sería el nivel dos, yo sumo los electrones de esa última capa y me va a dar cinco. Yo podría decir, ah, bueno, el nitrógeno puede formar cinco enlaces. Lo que pasa es que realmente en química hay una cosa que nosotros conocemos para explicar cómo están distribuidos los electrones. Nosotros decimos que ellos están ubicados en orbitales, ¿sí? Y como a nivel, son artificios matemáticos, lo que uno hace es que hace una cosa que se llama hibridación de orbitales, y al final uno lo que ve es que el nitrógeno puede formar máximo cuatro enlaces, ¿sí? Entonces, él forma, con cada uno de estos, de estos electrones, él forma un enlace con otro átomo, ¿sí? Yo creo que lo estoy confundiendo más. Vamos a separarlo así. Sí, tal vez valga la pena mencionar que lo importante es cumplir la ley del octeto. En el caso del oxígeno, él tiene seis electrones y necesita dos más para llegar a los ocho, que es como lo que siempre se va a querer en la mayoría de los casos. Por eso arma dos enlaces, ¿no? En el caso del carbono, él tiene cuatro. Entonces, por eso va a formar otros cuatro para cumplir sus ocho. Y en el nitrógeno, como tiene cinco en el último nivel, le faltarían tres para completar los ocho. Y entonces ahí más o menos nos damos cuenta de cuáles, cuántos son los enlaces que puede formar cada átomo en las condiciones más estables y más estándares, ¿no? Siempre van a haber casos en que hay excepciones, pero en la generalidad es esa. Eso es buena, excelente explicación. Si yo estaba teniendo en cuenta los cuatro enlaces, que él puede formar un cuarto enlace y quedar protonado. Él forma, por ejemplo, cuando tenemos el amonio, él forma los tres enlaces, que serían los tres electrones que él comparte y le sobra un parcito de electrones. Entonces, ese par él lo puede compartir y formar un cuarto enlace, pero como él comparte los dos electrones para formar ese enlace, él queda cargado positivamente. Pero es un caso que yo creo que ustedes no van a estudiar para esta vez, ¿vale? Yo traigo aquí una... Dice, con base en la estructura química representada bajo sobre la penicilina G, se puede decir que posee los siguientes grupos funcionales. Entonces, ven la estructura de la penicilina y entre las respuestas está la A, que dice que hay una amida, que hay amida, que hay éster y que hay éter. La B, que dice que hay una amida, un éster y un éter. La C, que dice que hay amida, éster y tío éter. La D, que dice que hay amida, ácido carboxílico y tío éter. ¿Ustedes me sabrían decir cuáles son los grupos orgánicos que hay en la molécula de penicilina? Vale, ah, tío éter, ¿qué es eso? Tío éter, resulta que cuando tenemos azufre, ¿sí? En una molécula, la forma de llamar un compuesto que tiene azufre es llamarlo de tío, tío. Entonces, cuando tenemos un azufre, él hace casi que la misma función que un oxígeno, ¿sí? Él a veces, a veces, en química orgánica, hay compuestos que uno le reemplaza el oxígeno por un azufre. Bueno, vamos a identificarlos. El tío éter, así, yo creo que ese no se aborta mucho para este, yo creo que así, uno lo ve mucho así cuando está en el colegio. Pero entonces, los otros grupos funcionales, sí, son importantes identificarlos. Entonces, vamos, de una de las preguntas anteriores vimos cuál es el ácido carboxílico, ¿cierto? Entonces, en las preguntas hipoílicas, también tenemos que aprender a eliminar, ¿sí? A eliminar preguntas, respuestas. Entonces, si ya, por ejemplo, yo sé que aquí en esa molécula hay un ácido carboxílico. Y la única opción que me da ácido carboxílico es la de... Entonces, por descarte, yo podría decir, listo, es la única que me dice que hay ácido carboxílico. Pero, vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las otras funciones? Las otras funciones, aquí hay una función amida, amida, y esta también es una función amida. Solo que esta función es una amida cíclica. La N es nitrógeno. Entonces, tenemos, en este compuesto tenemos carbonos, que son los que van aquí en los angulitos, ¿sí? Tenemos oxígeno, que es el átomo rojo, y tenemos el nitrógeno, que es el azul, y tenemos un amarillo, que es el átomo de azufre. Vale, entonces, las funciones en química orgánica, voy a volver a la parte de, donde está el cuadrito, ¿sí? Entonces, tenemos amidas, ¿sí? Las amidas son, ven ese cuadrito acá abajo, ¿sí? Un ácido carboxílico, él se puede convertir en otro tipo de compuestos. Entonces, si reemplazamos este oxígeno, hidrógeno, este hidróxido, aquí, esta parte de aquí, la podemos transformar en un éster, ¿sí? Que fue la primera pregunta, la primera o la segunda pregunta que hice, ¿sí? Y si reemplazamos ese oxígeno por un cloro, por un yodo, por un bromo, ¿sí? Tenemos una función química que se llama cloruro de acilo, bromuro de acilo, o yoduro de acilo, dependiendo del átomo de halógeno que esté aquí enlazado al carbón, ¿vale? Ahora, si yo simplemente le extraigo este hidrógeno, ¿sí? Si rompo este enlace aquí, si quiebro este enlace y este par de electrones que están formando este enlace, se me queda con el oxígeno, ¿sí? Entonces, yo tengo un anión carboxilato, ¿sí? Ahora, si yo, cuando yo convierto un ácido carboxílico a un, por ejemplo, un cloruro de acilo, el cloruro de acilo es una molécula muy reactiva y más reactiva que el ácido, y si yo lo hago reaccionar, por ejemplo, con una amina, entonces se me forma una amida, ¿sí? Entonces, de los derivados... Perdóname, si podrías explicar justo ya que estás mencionándolo la diferencia entre amina y amida, que parece que no está clara. Entonces, de los derivados de ácidos carboxílicos tenemos las amidas, ¿sí? Que es cuando un ácido reacciona con una amina, entonces se forma una amida. Miren, las aminas, ellas vienen, son, están conformadas por nitrógeno. Tenemos aminas y las aminas pueden ser aminas primarias, secundarias, terciarias, ¿sí? Los alcoholes también pueden ser alcoholes primarios, secundarios, terciarios. Solo que cuando hablamos de aminas, para clasificarlas como primarias, secundarias o terciarias, tenemos que tener en cuenta cuántos átomos de carbono están ligados a ellas, al nitrógeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las aminas primarias tenemos que hay un átomo de carbono, bueno, ese R sería una cadena de carbonos, entonces el primer carbono estaría, ese nitrógeno estaría unido a carbono, ¿cierto? Y me sobrarían dos enlaces con hidrógeno, ¿sí? Entonces, siempre que tengo, que tenga un NH2, sería una amina primaria. Cuando ese nitrógeno está unido a dos cadenas de carbono, ¿sí? De carbonos, y me sobra entonces solo un enlace con hidrógeno, entonces voy a tener una amina secundaria. Pero cuando ya todos esos enlaces son con carbono, si ya no me está sobrando ningún hidrógeno, tengo aminas terciarias, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este nitrógeno, él viene y ataca ese ácido carboxílico por ese carbono. ¿Sí me están viendo? ¿Están viendo el cursor? Entonces, él se une aquí y expulsa toda esta parte de aquí, el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Y eso es lo que produce una amida. Profe, entonces, la partecita esta en la que se unen los dos para ir al oxígeno, ¿eso es un carbono? Déjame explicarlo aquí. Entonces, yo tengo un ácido. Recuerden que el ácido siempre son dos oxígenos y uno de los enlaces es doble con el oxígeno. Entonces, digamos que aquí es SR, digamos que para mí es el CH3, ¿sí? Un metilo. Y entonces, yo lo voy a hacer reaccionar con una amina secundaria. Digamos que esa amina secundaria se llama metilamina, ¿sí? Bueno, esto es una amida, una amina. Amina. Ojo que amina y amida son diferentes. Amina es cuando está solita sin unirse al ácido carbosílico, ¿sí? Entonces, aquí el nitrógeno tiene dos enlaces, cada uno con el hidrógeno y el tercero con el carbono, ¿cierto? Entonces, como vimos que él tiene cinco electrones, resulta que él viene y ataca aquí ese carbón y toda esta parte de aquí sale, ¿sí? Porque el carbono tiene que permanecer con cuatro enlaces, ¿sí? Él no puede tener más de cuatro enlaces. Entonces, el producto que se va a formar después de que la amina ataca, ¿sí? Digamos. El nitrógeno se une y él pierde un hidrógeno, ¿sí? Porque él solamente puede formar cuatro enlaces, tres enlaces, ¿cierto? Entonces, él va a quedar como un NH. Sí, entonces, esto aquí, esto aquí ya es, se llama una amida. Amida. ¿Sí me hice entender? Me disculpan la metodología, pero creo que no encontré otra forma y hace rato que no doy clase. ¿Sí? Profe, ahorita dijo algo importante, que el carbón, que el carbón no puede tener más de cuatro enlaces. No puede tener más de cuatro. Ah, listo. Entonces, aquí hay uno y dos. Aquí hay tres y cuatro. Y el nitrógeno también no puede tener más de, digamos, bueno, vamos a parar en tres con el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno no puede tener más de tres enlaces, ¿sí? ¿Vale? Entonces, tenemos que en la pregunta la respuesta es la de, porque tiene, opa, porque tiene la parte del ácido carboxílico, tiene la amida, ¿sí? Que en este caso tenemos amida cíclica y amida normal. ¿Sí? ¿Vale? Pasamos a la siguiente pregunta. Todavía tienen algunas dudas sobre esta. La siguiente es la representación de la molécula de adrenalina. De acuerdo con esta, se puede establecer que las funciones orgánicas presentes en la adrenalina son, dice, fenol, alcohol y amina. La B, alqueno, alcano, alcohol y amina. La C, cicloalcano, alqueno y amida. Fenol, alcohol, amina y éster. De acuerdo a las estructuras, ¿cuál, qué grupos consiguen identificar? Amina y alcohol. ¿Qué grupos consiguen identificar? La amina sería esta de aquí, ¿cierto? Donde está el nitrógeno, amina. El alcohol sería este que está aquí, en la parte que no es cíclica. Aquí, esto se llama un compuesto aromático. Esta parte de aquí, cuando la representamos así. Y cuando un compuesto aromático, cuando un benceno, si yo tuviera solo esta partecita aquí, sin tener estos otros enlaces, se llama un benceno. Yo voy a parar de compartir aquí, y voy a compartir, vamos otra vez al paint. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo un benceno, yo lo represento así. Así, o lo puedo representar también como dobles enlaces alternados. Porfa, cambia a paint, porfa. Ahora, cuando tengo un ciclo de 6, ¿sí? Como este aquí, con una bolita en el medio, digo que esto es una molécula de benceno. Que lo puedo representar con dobles enlaces alternados con simples, ¿sí? Pero cuando tenemos este benceno que está enlazado, por ejemplo, a un OH, entonces decimos que esto es un fenol. ¿Sí? Un fenol. Entonces, en la molécula de adrenalina tendríamos fenol, ¿sí? Dos fenoles. Bueno, un fenol que está duplicado, tenemos el alcohol y tenemos la amina, ¿sí? Entonces, la respuesta aquí sería la A, ¿no? Que sería tenemos fenol, tenemos alcohol y tenemos amina, ¿sí? No se dejen confundir cuando tengan el ciclo de 6 alternado de los enlaces dobles con los 5. Si está solito, sin ningún enlace, es un benceno. Pero no son alquenos cuando está así, ¿vale? Yo puedo colocar estos ejemplos restantes, estas preguntas en el documento y que va a ser compartido con ustedes. Entonces, para que le den una estudiada, ¿vale? Yo creo que podemos terminar aquí. Bueno, y feliz de poder ayudarlos en este bonito proyecto y espero que les vaya súper bien, que confíen en sus capacidades. Y una sugerencia que les voy a dar, usted sabe que uno no se las sabe todas, ¿no? Y entonces siempre en una prueba de selección múltiple van a haber preguntas que no vamos a responder. Y entonces una de las sugerencias es que ustedes elijan una pregunta, una letra. Sí, ustedes van a decir, bueno, las que no me sé, todas las voy a marcar como sé, por ejemplo. O escogen una letra, la D, la E, la A. Pero siempre la que no se saben, la marcan igual. Sí, todas las que no se saben van a ser la letra A, por ejemplo, ¿sí? Porque eso pues les ayuda a mejorar la probabilidad de reducir el error, ¿sí? Tengan mucha suerte, muchachos, y que les vaya muy bien y sigan aprovechando las clases, ¿vale? Mucho gusto, fue un placer estar con ustedes.